Yo voy a cantarla, al tener una cosa, se dice, ¿sabes? Vamos a acabar con él, y anímate, iglesia, anímate, porque yo te amo. Le voy a cantar, y si te vas a mandar, ya te vas conmigo, ¿vale? Apóyate en mí, eres tu gran muerte cuando sientas morir. Y el marido que yo siempre sale para ti, en la noche tuve, pero la vida es así. Acércame ya, me vas con tu barrio cuando sientas llorar. Que en el dolor no haya más soledad, porque yo te amo a ti, que nunca acabas de dejar. ¿Quién dijo que no habían tormentas? ¿Quién te cambiará? ¿Quién dijo que no habían amigos? ¿Quién te llamará? ¿Quién dijo que no habían momentos de dificultad? ¿Dónde tú piensas que tu mundo se derrumbará? ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose impotente? ¿Por qué está andando en la barrera que tienes enfrente? Escuchas voces de fracaso, háblame a tu mente, y repitiéndote constantemente. Que nunca lo lograrás, no te podrás levantar. Que no hay razón de luchar, que no eres volver atrás. Y te duele el corazón, se te enlunda la razón. Se te escampa la pasión, y es confierta esa visión. Hoy no es tiempo de rendirse ni volver atrás. Todo que en la vida pasa no hay que desmayar. Tu lugar está en lo alto, vuelve a comenzar. Dios me da en este momento la oportunidad. La olla de mí, se ve en tu brazo para que no se me vas a morir. En el tiempo que yo siempre estaré para ti. El aire de tus pies, pero la vida es así. Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar. Que en medio del dolor no haya más soledad. Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te pegará. Recuerda bien, sabes que la noche más oscura es justo en el momento antes de empezar a amanecer. Todo acabará y la luz se alumbraba y tu cara brillará, mostrará felicidad. Todo acabará y la luz se alumbraba y la luz se alumbraba y tu cara brillará. Tu lugar está en lo alto, vuelve a comenzar. Llega la alegría de tu corazón, porque la troneta ya terminó. La luz se alumbraba y tu pan se alumbraba y la vida. Y el aire de tus pies, y el aire de tus pies, y el aire de tus pies, y el aire de tus pies. Algo grande viene. Pero eso es lo que está en el camino, compro a todo lo que has perdido, lo que te has quitado. La luz se alumbraba y la luz se alumbraba y la luz se alumbraba y ya tiene. El aire de tus pies, y el aire de tus pies, y el aire de tus pies, y el aire de tus pies. John Long ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!